Hola a todos, pues miren tenemos este refrigerador de dos puertas de la marca Frigider pero la reparación va a aplicar para cualquier refrigerador de dos puertas parecido a este congelador y refrigerador en este caso la puerta no está cerrando bien, vamos a verlo la puerta queda muy abierta, si se fijan aquí queda bastante abierta la puerta nosotros tenemos que hacer bastante presión para poderla cerrar si nosotros nada más le damos el empujón no se cierra, vean como queda abierta supongamos que yo llego y agarro algo y la puerta no se cierra por sí sola porque está raspando en la parte de abajo está raspando en esta parte de aquí entonces lo que tenemos que hacer es quitar las puertas para empezar y por qué sucede esto, una explicación rapidita puede ser que porque a veces los niños se tienen la maña de jalarse de aquí y subirse a las puertas y las doblan un poco hacia lo que viene siendo la izquierda o a la derecha dependiendo de qué parte tenga lo que viene siendo las agarraderas entonces para esta reparación vamos a quitar los tornillos pueden ser 8 milímetros o 10 milímetros dependiendo en este caso son 8 milímetros quitamos estos para quitar lo que viene siendo la puerta esta ya que quitamos los tornillos pues vamos a quitar esta parte de aquí y procedemos a remover lo que viene siendo la puerta esta con mucho cuidado porque aquí a veces trae una especie como de rondanitas de plástico que se nos pueden perder, vean ahí está una y la puerta pues la dejamos por ahí donde no nos estorbe ahora lo que vamos a proceder a hacer es vamos a quitar estos tornillos en este caso para quitar este de la parte de aquí es el más complicado en ocasiones yo uso unas pinzas pero aquí traigo yo una herramienta especial si no la tuvieron ustedes a lo mejor con las pinzas le pueden dar este si lo pueden quitar bien con un desarmador pero este es un poco más complicado solamente los aflojamos estos dos y este si lo quitamos por completo vean yo uso esta herramienta es una especie de de zeta vamos a decirlo así con dos cabezas en forma de cruz y esta me ha funcionado bastante bien para estos refrigeradores que a veces este pues es difícil quitar este tornillo solamente hay unos que traen cabeza de cuadrada pues esos con unas pinzas los podemos aflojar pero estos no dejenlo quito estos dos los vamos a aflojar solamente y este si lo vamos a quitar por completo y levantamos esta parte de aquí con mucho cuidado aquí agarramos la puerta para que no se nos caiga y vamos a sacar la puerta para afuera ya que quitamos la puerta pues hay que echarle un vistazo a lo que viene siendo esta parte de aquí esta parte de aquí en ocasiones está un poco chueca pero en ocasiones es solamente la cuestión de reemplazar lo que viene siendo las rondanitas estas de plástico en este caso vamos a echarle un vistazo también trae dos tornillos de 10 milímetros y yo veo como que existe un poco caída hacia nosotros entonces antes de quitarla vean lo que voy a hacer antes de quitarla vamos a enderezarla un poco con las pinzas vamos a darle un jalón hacia arriba un poquito a la izquierda un jalón para arriba ok a ver si se vea porque existe un poquito caída entonces vamos a apretarla solamente y si hace falta le metemos otra este otra rondanita de plástico que por aquí la traía aquí está una como estas pero primero vamos a apretarlos porque si están un poquito flojos los tornillos estos a ver vamos a ver parece que hay que doy le voy a levantar un poquitito más ya que está bien apretado vamos a ver si levanta un poquitito ahí está ya y volvemos a apretar por si se haya aflojado un poco más entonces déjeme pongo la puerta a ver si ahí quedó y solamente la metemos en el agujero ahí de abajo ahí está vamos a ver déjeme le pongo el segurito este de todos modos hay que ponerlo y vamos a ponerse un pack este que lleva ahí abajo vamos a ver no quiere entrar ahí está ahí quedó ahí está déjeme le pongo este tornillo cuando menos de aquí y ahorita le sigo vean lo que estoy haciendo con un pie estoy levantando lo que viene siendo la puerta la estoy levantando hacia arriba y con el otro voy a apretar aquí ya metimos bien lo que viene siendo esta vamos a meter solamente aquí ahí está perfecto vean ahí quedó perfectamente bien perfecto fue todo no hubo necesidad de poner lo que viene siendo bisagras bisagras digo este rondanitas de plástico como esta en ocasiones hay que ponerle de estas porque si el ajuste no es suficiente pero la mayoría de las veces solamente con una enderezada y una apretada los tornillos de abajo se soluciona el problema entonces en este caso ya como ya quedó vamos a proceder a apretar los tornillos de la orilla perfecto miren suavecito excelente entonces ya nada más apretamos estos dos y terminamos de todos modos antes de que ya lo vayan a entregar o que lo vayan a pues si a entregar o a regresar a la persona que se los de para reparación o ustedes mismos siempre simulen un poquito el peso haciendo un poquito de presión hacia abajo como si tuviera cosas y ya nos raspa perfecto ahí quedó bien ya nada más ponemos lo que viene siendo la puerta esta parte de arriba donde quedó esta parte igual nada más lo metemos aquí en el agujero aquí vamos a poner esta parte de aquí ahora para poner esta puerta también nosotros tenemos que con una mano levantar más o menos nivelar así que no quede que no esté raspando aquí lo que viene siendo la agarradera abajo vean como yo levanté así más o menos que quede derecho con una mano estoy levantando antes de apretar los tornillos ahora si apretamos los tornillos levantamos y al mismo tiempo apretamos allá sin soltar acá para que nos quede pareja la puerta porque si nada más la dejamos así vean como se cae y pues esto el ajuste no va a quedar bien ahí tenemos que levantar para poder apretar allá primero ok ya que apretamos todo muy bien nos aseguramos de que esto haya quedado bien excelente y pues ya nada más ponemos su tapadera amigos y con esto terminamos lo que viene siendo el ajuste de la puerta caída porque a veces se caen porque los niños se suben ahí se columpian o uno mismo a veces uno se agarra de ahí para hacer palanca para pararse o lo que sea y ahí está si no queda pues le tienen que meter estas roditas de plástico o cualquier rondana que le quede ahí simple y sencillamente que no quede muy apretado pues saludos ahí está el ajuste y nos vemos para la próxima así más o menos nivelamos la puerta vámonos y nos vemos y nos vemos